No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno Y él abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Si que lo apagué el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme solo ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es Rwanda! ¡Qué rico! ¿Quién, Jorjito? La presión ¡Vamos! ¡Oh! El frutazo le llama A la gente que le dice Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces Para te dirá Me conformo si ya no haces ¿Quién, Jorjito? Y él abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Si que lo apagué el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme Solo ¡Oh! ¡Oh! ¡Dandésimo chico mango! A ver cómo esto se entrega Y el que tenga rabo de paja Que no se arricle a la candela ¡Ay! ¡Lo que lo digan! ¡Toro! ¡Dile tú! ¡Dile tú! Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Cerrillón Cerrillón Es que mi corazón es muy grande Y hay para todo el mundo Es real Urbanda baby ¡Vamos el swing! ¡Fresión! ¡Fresión! ¡Oye! ¡Es Urbanda! ¡Donde Rui Alba! ¡Cuídate! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.